Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, maestro. Muy bien, perfecto. Bueno, recordando lo que vimos en la clase pasada, terminamos de ver inflamación y comenzamos a ver este capítulo de reparación. Vimos muy poco realmente, pero muy importante porque ahí están las definiciones que hay que manejar. Les dije a ustedes que en este gráfico se expresa muy bien. Reparación se puede usar como un concepto general en el cual implicamos que hay una recuperación de la lesión. Esa sería la reparación en su sentido más amplio. Sin embargo, hay dos formas de recuperarse de la lesión. En una de ellas, la recuperación de la función es completa. Puede que la forma no se recupere totalmente, pero la función es completa. A eso le llamamos regeneración. Si se recupera tanto la función como la forma del tejido del órgano completamente, como si no hubiera ocurrido nada, podemos llamarle restitución. Y si no se quiere enredar, seguimos llamándole regeneración. No hay problema por eso. La otra forma es aquella en la cual se recupera la función de forma completa, pero la forma no queda igual. En realidad, esto no es importante porque lo que nos importa es la función completa. El ejemplo del hígado que ustedes ven, al cual se le quita una parte que puede ser bastante significativa, la mitad o más. Entonces, a pesar de eso, el hígado se puede regenerar. El nuevo hígado, o el hígado regenerado, no va a tener la forma normal, pero va a tener la función completa, que al fin y al cabo es lo que nos importa. Así que les decía a ustedes, terminando con esta parte, que si se ha recuperado la función completa, en realidad ya no nos importa mucho más. Entonces, estupendo, maravilloso, y aquí no ha pasado nada y nos vamos a otra cosa. ¿Dónde sí tenemos que fijarnos? Porque eso nos afecta. Aquellas circunstancias en las cuales se recupera el tejido o el órgano de la lesión, pero no recupera la función completa. Y no la recupera por dos motivos. La primera, porque las células dañadas no pueden dividirse, o al menos, diciéndolo con más precisión, su tasa de recuperación es tan baja que es como si no ocurriera. El ejemplo, la célula del músculo cardíaco o la neurona. Puede haber otros tejidos, no son los únicos, vaya, pero el tejido adiposo, por ejemplo, ya no se divide más después de la vida adulta. Y la otra condición es aquella en la cual, a pesar de que la célula se pueda dividir, se pierde el soporte de tejido conectivo de la célula, como ocurre en el caso del hígado, cuyo ejemplo veremos nuevamente un poquito más adelante. Al perderse el soporte de la célula, esta no tiene un lugar en donde situarse, y por lo tanto, no se puede recuperar la función del órgano. Y esto ocurre en muchas circunstancias, lesiones extensas del tejido, abscesos, en fin. Hay otra forma de entender esta reparación, que en el sentido estricto, sí es reparación, o sea, recuperación del daño, pero sin recuperación de la función. Podemos decir que el daño fue focal, como en el caso del infarto del miocardio, y solo la zona que murió, recuerden que infarto por definición es una zona de necrosis quémica, va a ser sustituida por tejido fibroso. Evidentemente el tejido fibroso no puede contraerse, así que esa zona del miocardio ya no es miocardio, es tejido fibroso, no se va a contraer, y en ese punto el corazón perdió su función. En ese sitio vaya. Dependiendo de la extensión del infarto, es la gravedad, algunos infartos muy pequeños no son significativos, quizá el paciente pueda llevar una vida perfectamente normal, pero otro tipo de infartos pueden ser muy importantes y dejar al paciente con una incapacidad. Por otro lado, todo el órgano puede estar dañado, y el depósito de tejido fibroso ocurre de manera difusa en todo el órgano. A eso le llamamos fibrosis. Los dos son ejemplos de reparación. Repito una vez más, el depósito de tejido fibroso ocurre en un solo sitio, llamamos a eso cicatrización, y su resultado es una cicatriz. O el depósito de tejido fibroso ocurre en todo el órgano, y a eso le llamamos fibrosis. Una tercera forma que no está aquí, que es una variante que ya hemos comentado y hay que repetirla, es la organización. En la cual, en un sitio donde no hay nada, es un espacio virtual, cavidad peoral, cavidad pericárdica, se llena con exudado inflamatorio fibrinoso, con mucha fibrina. En condiciones habituales, ese exudado se elimina en su totalidad, y la cavidad se recupera completamente. Pero podría ser el caso, no se conocen las causas, quizá una excesiva inflamación, que ese exudado no se elimine del todo, y sea sustituido por tejido fibroso. De tal suerte que las láminas visceral y parietal, de la cavidad pericárdica o peoral en su caso, es donde más o menos ocurre, se van a fusionar. Y vamos a tener un engrosamiento, una capa fibrosa gruesa, que envuelve ya sea los pulmones, o al corazón. Y eso es otra forma, que nos saca en el dibujo, bueno, de reparación. En este caso sería normal completamente, porque también podemos decir que hay reparación normal y reparación anormal. Si quieren usar fisiológico, aunque quizá eso le sacaría ronches a algunos médicos, reparación normal es aquella que sucede después de la lesión, y tiene que suceder para que el tejido vuelva a funcionar adecuadamente, que es como ocurre con el catarro, la faringomigdalitis, etcétera. Eso sería lo ideal. La reparación anormal sería, como veremos más adelante, aquella en la cual no se forma el tejido fibroso de manera adecuada, o hay un exceso de depósito de tejido fibroso con una fibrosis o con una cicatriz demasiado amplia, o muy extensa. Ya lo veremos más adelante. Cambiando de diapositiva, ven en la pantalla ahora el ejemplo que les daba del hígado, el primer dibujo se supone que es un lobulillo hepático normal, en el segundo dibujo es un recuadro, aquí ven el primer dibujo del cuadrito ampliado, y este dibujo nos habla de un espacio porta, con la zona periférica de tres lobulillos, cuando menos, que confluyen allá. Primera opción, mueren los hepatocitos, pero se conserva el soporte de fibros reticulares, de tejido conectivo. Como el hepatocito es una célula capaz de dividirse, cuando se recupera de la lesión del hígado, recupera su función completa, y la morfología, inclusive del tejido, no del órgano, sino del tejido, es normal, decimos que hubo regeneración. Pero, si mueran los hepatocitos, y además, se destruye el soporte de tejido conectivo de fibros reticulares, entonces, no hay manera de que los hepatocitos puedan encontrar un sitio, y lo que hay es una cicatriz. Y este es el ejemplo que les decía a ustedes, la regeneración versus la reparación propiamente dicha. De la regeneración, insisto una vez más, ya entendimos qué es, espero, y ya no vamos a ocuparnos más, nos vamos a ocupar de la reparación, en sentido estricto, aquella en la cual no se restaura la función, una parte nada más, y lo que hay es un depósito de tejido conectivo. Continuamos entonces, la proliferación de las células, obviamente, está controlada, se los he dicho antes, lo repito ahora, y en el futuro lo enfatizaré todavía más, las células se dividen, pero no se dividen porque quieran, sino que reciben señales que las inducen a dividirse. Todavía más complicado, reciben señales que evitan que se dividan. Así que hay un equilibrio entre señales estimuladoras y señales inhibidoras de la proliferación celular. Obviamente, en el caso de la regeneración, aquí arriba lo dice, pues van a ganar las señales que inducen la proliferación, puesto que se han perdido células. Las células que van a dividirse, son las que restaron del tejido dañado, pero por supuesto, si hay tejido conectivo, se requiere que se recuperen los vasos sanguíneos, así que las células de músculo liso, peicitos, células endoteliales, etcétera, también se tienen que recuperar. Y los fibroblastos, son las células más importantes del tejido conectivo en sí, y son las que depositan en mayor cantidad la colágena, o el colágeno, mejor dicho. Y bueno, la capacidad del tejido para repararse, depende de su capacidad intrínseca de proliferación. Eso tiene que ver con el tipo de tejido, con la edad de la persona, las condiciones en general de la persona. Tipo de tejido. Un epitelio en general se repara muy bien. Los epitelios son tejidos con alta capacidad de recuperación. En cambio, hay tejidos, por ejemplo, tejido fibroso, denso, organizado, o regular, como el de tendones o ligamentos, que es bastante complicado que se recupere. Por eso, las personas que tienen lesiones de tendones y ligamentos, tardan mucho en recuperarse. Es en cuanto al tipo de tejido. En cuanto a la edad de la persona, es fácil de entenderlo. Un recién nacido, un niño pequeño, dos, tres, cuatro años, se recupera rapidísimo. En cambio, una persona anciana de 70, 80 años, va a tardar muchísimo en repararse. En parte, porque el niño está en crecimiento, sus tejidos son jóvenes, su capacidad de proliferación todavía es reciente. Y en cuanto al anciano, pues las enfermedades concomitantes, aterosclerosis, diabetes, lo que fuera, más el hecho de que es un anciano, cuya capacidad de proliferación ya está reducida, todo eso determina que tarde más tiempo. Y otros factores como enfermedades acompañantes, decía de la diabetes mellitus, por ejemplo, que dificulta la microcirculación y dificulta las reparaciones. Clásico, el paciente diabético, si tarde mucho en cicatrizar o cicatriza mal, el desnutrido, por ejemplo, que no tiene proteínas para sintetizar y no hay manera de que las células hijas se puedan formar o de que la matriz extracelular se pueda formar adecuadamente, etcétera, etcétera. Deficiencias vitamínicas, en fin, muchas otras. Ya habíamos dicho cuando vimos ciclo celular en la primera clase, cuando vimos la célula comunidad de células de enfermedad, que hay tres tipos, por su capacidad de división. Las lábiles, que se pueden dividir continuamente. El clásico ejemplo, las células de la médula ósea, hematopoyéticas y los epitelios, que les comenté hace un momento. Los tejidos estables, que no se están dividiendo, pero lo pueden hacer cuando se requiera. Clásico ejemplo, ya lo hemos comentado, el hígado, pero también tenemos riñones, páncreas, glándulas salivales, etcétera. Esos son los órganos. En cuanto a los tejidos, los componentes de la pared vascular, endotelio, fibromuscular, pericitos, célula glómica, etcétera, fibrobrastos, músculo liso, y los tejidos permanentes, que son aquellos que clásicamente nos enseñan, que jamás se volverán a dividir, como en las neuronas o las células del músculo cardíaco. Y decíamos que se requieren elementos de control para la proliferación celular. Esto, más que nada sobre neoplasia, pero bueno, también tiene que ver con crecimiento. Hay que evitar que una célula que tenga el ADN dañado se divida, porque una célula con el ADN dañado jamás va a funcionar bien. Y peor, podría ser, no siempre, pero podría ser que se convierta en un tumor. Así que, son dos condiciones importantes, la mala función y el riesgo de cáncer, lo que determina que una célula con ADN dañado no deba dividirse. El control es muy estricto. Y bueno, también es cierto que si está alterada la célula, tener más células alteradas por la razón que fuera, alteraciones epigenéticas, por ejemplo, pues no le conviene a la comunidad de células del cuerpo. Así que hay controles, muy estrictos. Los factores de proliferación van a inducir la proliferación celular y también, por supuesto, el depósito de matriz extracelular. Estos factores de proliferación son producidos por muchas células. Algunas están cerca del sitio de lesión. Por ejemplo, los propios macrófagos pueden inducir estos factores de proliferación. La matriz extracelular también puede participar en estimular la proliferación de las células. Se los he comentado en algún momento. La matriz extracelular puede determinar si las células se dividen, si se mueven, si migran o no migran, la diferenciación, la maduración, en fin, es bastante complicado. Y tiene que ver con la participación de integrinas. Recordemos que las integrinas son moléculas de membrana. Que se van a unir a moléculas de unión o glucoproteínas de adhesión, como le llaman, tipo fibronectina, laminina, para unirse a su vez a las moléculas y a las células de la matriz extracelular. Cuando decimos que un tejido prolifera, hay que aclarar que lo que prolifera son las células madre. Es rarísimo que una célula diferenciada y madura, pueda dividirse, así sea en tejido hematopoyético o en epitelio. Lo que suele modificarse, lo que suele cambiar cuando hay metaplasia, por ejemplo, o lo que suele proliferar con hiperplasia, o lo que prolifera cuando hay reparación, son las células madre. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y las células madre se encuentran en ciertos sitios, no en cualquier lugar. La regeneración del hígado, como ejemplo, tiene dos partes. Puede ser que los hepatocitos proliferen por sí mismos. Puede ser que los hepatocitos surjan a partir de células madre. Vean que hay dos formas. Esto no es lo habitual. Este es el caso del hígado. Y el hígado es muy conocido por su capacidad de regeneración, cosa que prácticamente ningún otro órgano tiene. Como ustedes pueden ver, algún ejemplo les mostraré. Ahí se ve las madres junto a los canales de herring, en el espacio porta. Y esto es un punto a partir del cual se pueden formar nuevos hepatocitos. Y también hepatocitos ya maduros, que reciben una impronta priming, a través de interrelucina 6, producida por células de Kuffer, que ya sabemos que son primos de los macrófagos. Y luego, factores de proliferación, creo que es de hipoxia este, factor de proliferación y transformación beta, producidos por diversos tipos de células. Entonces, como ustedes pueden ver, eso determina que haya proliferación de hepatocitos y recuperación de las células, del hígado en general. Y se acabó esta parte. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, hasta este momento? Todo bien, doctor. Nada. Bueno. Entonces voy a abrir el otro archivo. para compartirlo con ustedes. Ustedes ya tienen, ya lo debieron haber bajado. Vaya. Como que no lo reconoce. Como que no lo reconoce. Ahí, ya lo reconoce. Muy bien. ¿Ya lo están viendo? ¿Ya lo reconoce? Sí. Sí. Bueno. Entonces, decíamos, y repito una vez más, la regeneración, ya entendimos que es recuperación de la función completa, y por lo mismo, ya no nos interesa. Si funciona perfectamente bien, aunque la forma no sea la normal, no nos importa. Nos vamos a ocupar de la reparación, entendida como el depósito de tejido conectivo en el sitio de lesión. Y aquí tienen una serie de dibujos que ilustran la situación. Es un infarto de miocardio. Está malísimo el dibujo. Deberían ser células de forma de pantalón, pero en fin, ahí las dibujaron con forma de uso. Es normal. Las células están bien. Vean su membrana celular, su núcleo, los vasos sanguíneos, etcétera. La zona de lesión, una isquemia que hace que mueran las células. Ya sabemos que la necrosis induce inflamación. Aquí están las células. Hay neutrófilos, que son estos que parecen una herradura, y macrófagos, que van a eliminar a las células muertas e iniciar la reparación del tejido. Esos que están en amarillo son los macrófagos. Y lo que va a quedar es tejido fibroso, que va a ser la cicatriz. Esa es la historia de los infartos de miocardio en cinco dibujos. Pero vamos a ver ahora un poco más de detalle de la situación. Vamos a apreciar que se imbrican, se traslapan la inflamación y la reparación. Ya lo sabíamos. Recordemos que los objetivos de la inflamación son dos. Eliminarse de las muertas e iniciar la reparación. Cuando decimos esto de iniciar la reparación, evidentemente estamos significando que una todavía está presente cuando la otra ya comenzó. Entonces, en el dibujo A que tenemos aquí, podemos observar precisamente las primeras fases de la inflamación. Tenemos una célula que está migrando a través de la pared del vaso sanguíneo, la diapédice transmigración. Esta célula vino desde la médula ósea, es un leucocito. Podría ser también una célula madre que esté migrando al sitio de lesión. Y ahí va a formar más células. Vean ustedes cómo la célula expresa moléculas como la actina, que van a vincularse a algunas integrinas de la matriz. Y esto va a favorecer la salida de la célula. Digamos que hace un hoyo en la pared del vaso, se agarra de algo que está afuera, jala su cuerpecito y se sale del vaso sanguíneo. Luego, en B, esto es muy importante porque ayuda a entender algunas cosas, vemos cómo la célula endotelial del vaso sanguíneo, me regreso al primer dibujo, aquí está la célula endotelial que tapiza la superficie interna, o reviste, mejor dicho, la superficie interna del vaso sanguíneo. Regresamos al dibujo B. Veamos cómo estas células endoteliales comienzan a proliferar. Esto que ven acá es una yema que está avanzando. En realidad, aquí empezó esta yema. Como ya avanzó, ahora tenemos dos células endoteliales. Esto es muy importante porque este proceso de gemación o formación de yemas es lo que veríamos en la angiogénesis. Por angiogénesis debemos entender que los vasos sanguíneos van a formar nuevos vasos sanguíneos. Es muy importante distinguirlo de otro proceso que no existe aquí. Existen los tumores que se llama vasculogénesis. La vasculogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de células tumorales. Voy a decirlo de otra manera. Los vasos sanguíneos se pueden formar por dos mecanismos. Angiogénesis o vasculogénesis. La angiogénesis la podemos observar en la reparación o en los tumores. La vasculogénesis la vamos a observar en los tumores. No existe en la reparación. Los dos, repito, son formación de vasos sanguíneos. Así que ahorita lo que vamos a hablar es de angiogénesis. Entonces, ¿qué fue lo que determinó que esa célula endotelial se transformara en una yema de crecimiento y diera origen a nuevas células? Estas son nuevas. Pues la aparición de factores de proliferación, como el factor de proliferación de endotelio vascular o VEGF, que ven ustedes acá, producido por el macrófago. Y vean también cómo la célula endotelial produce el factor de proliferación de fibroblastos. También el macrófago lo produce. Y esto va a hacer que los fibroblastos se activen y depositen colágeno. Pero, vean que hay una célula aquí, el pericito, muy importante. Ya veremos en qué consiste el pericito. Vean que además del pericito y la célula endotelial, hay una raya negra aquí. Vean que esa raya negra es gruesa en esta zona donde está el cursor. Y es muy delgada aquí en la parte interna del vaso sanguíneo. Bueno, en el dibujo del vaso sanguíneo. Así que es una membrana basal. Es muy importante la membrana basal porque contribuye a orientar a la célula endotelial. Se le marca que es adentro del vaso sanguíneo y que es afuera del vaso sanguíneo. La membrana basal contribuye a darle soporte a la célula endotelial. Y a darle también algo de forma al vaso sanguíneo. Vean cómo la célula que está dividiéndose, la yema de avance, se une a moléculas, fibras del tejido conectivo. En este caso colágeno. Con moléculas intermedias como fibronectina o fibrina. Vean que la fibrina es del sistema de coagulación. Y eso es muy importante, su participación en este avance de las células crítico. Esto me lleva a un punto que quizá no se enfatiza. La presencia de hematomas en el sitio de lesión. De sangre extravasada que se ha vuelto sólida. Aquí sí diríamos coágulo porque no está dentro del vaso sanguíneo, sino que está en el espesor del tejido. Induce o facilita el depósito del tejido fibroso. Favorece la fibrosis. Esto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del sitio de lesión. En el caso de una fractura ósea es muy bueno. Porque acelera y facilita que se forme el callo ósea y la reparación de la fractura. Pero si estamos hablando de tendones o ligamentos, eso es muy malo. Porque va a reducir la movilidad de los mismos. En fin, aquí tienen algunos factores importantes que hay que tener en cuenta. Pasamos al siguiente dibujo, al C. Aquí lo tenemos. Aquí tienen ustedes a un vaso sanguíneo. Aquí tienen a otro vaso sanguíneo. Y estas son yemas que ya se unieron. Ya se formó un vaso sanguíneo nuevo. Que forman una especie de puente para proporcionar la irrigación a la zona en la cual se va a formar el tejido cicatricial. Y aquí tienen a los pericitos. Los pericitos son células muy especiales. Son células contractiles. Que contribuyen a darle cierto tono. Cierta elasticidad o fuerza o resistencia, como le quieran llamar, a la pared de la arteriola o del capilar. Pero también actúan como célula madre de célula endotelial y de célula de músculo liso. Y al actuar de esta manera, pues favorecen que se reestructure la pared del vaso sanguíneo. Por cierto, el pericitos tiene su propia membrana basal que lo rondea completamente. Así que marca que es una célula distinta del endotelio, distinta del músculo liso y diferente del tejido conectivo. La célula de músculo liso también tiene su lámina basal. Eso es algo muy peculiar. Bueno, entonces vemos que los pericitos proliferan, migran y contribuyen a formar y a darle soporte a la pared del nuevo vaso sanguíneo. Vean que hay moléculas, angiopoyetina 1 y 2, que facilitan el desarrollo del vaso sanguíneo. La 1 estabiliza la pared del vaso sanguíneo. La 2 facilita que los pericitos se vayan perdiendo, desapareciendo. Vean que también hay migración de pericitos. Y tienen que participar también las fibras. Así que, insistimos, hay factores de proliferación. Aquí los estamos viendo. Hay moléculas que favorecen la formación, desarrollo y maduración del vaso sanguíneo. Y células que también favorecen el desarrollo y formación del vaso sanguíneo. En este caso en particular, los pericitos. Y este dibujo está malísimo. Bueno, porque esto no ocurre en el epitelio, esto ocurre en el tejido conectivo. El epitelio se recupera completamente. Pero es el dibujo menos malo que encontré. En realidad, lo que debería formarse aquí es, el epitelio se forma por encima, pues, y aquí se forma la cicatriz. Pero, en fin, al sitio de lesión llegan fibroblastos atraídos por los factores que liberan los macrófagos. Los fibroblastos van a dividirse, van a aumentar el número y van a aumentar su secreción de colágeno sobre todo. Y aquí tienen ustedes algunos componentes moleculares que participan en esto. Y, en este último dibujo, vemos que se recupera el epitelio, lo que les decía a ustedes. El epitelio se recupera a partir de células madre que están en el estrato basal del epitelio, aquí abajo. O en las glándulas, por ejemplo, la glándula sebácea. Y, particularmente, en el promotorio del folículo piloso, que corresponde a la inserción del músculo pilorector. Esto es muy importante porque en quemaduras de grado 2, por ejemplo, que se pierde el epidermis, esas células madres del promotorio del folículo piloso favorecen la reepitelización de la piel dañada. Así que hay varios sitios para presencia de células madres. Bueno, este es el punto importante. Bien, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta antes de continuar? La serie de dibujos que vimos no están en su libro, pero me parecieron muy importantes, por eso se los añadí a la presentación. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No las estoy viendo, así que se levantan la manita. Yo estoy viendo la presentación. ¿Nada? No, doctor, todo claro. Bueno, ahora vamos a ver los pasos en la formación de cicatriz. Recuerden que cuando hablamos de inflamación aguda dijimos que hay cambios vasculares, cambios celulares, medios químicos, y cada uno los dividimos en partes. Reparación es otra cosa, obviamente, pero también tiene sus partes y hay que aprendérselas. Es pregunta de examen por si están preocupados. ¿Y cuáles son los pasos? Si lo razonamos, se entiende mejor y se recuerda más fácil. Imagínense ustedes que tienen una casa en el puerto, viene el huracán y destruye su casa. ¿Qué tienen que hacer para reparar su casa? ¿Cuálquiera pensaría, cuando lo he preguntado en clases presenciales, que hay que tener material de construcción, cabillas, bloques, cemento, grava, cal, etcétera, los albañiles? Pues no. Lo primero es limpiar el terreno, ya lo habíamos dicho, lo que hace la inflamación. Así que meterán allá uno de esos carritos que tienen su palita, no sé cómo se llaman exactamente, y allá vas a los escombros. Eso lo hace la inflamación. Pero, para que puedan ustedes realmente empezar a construir de nuevo su casa, necesitan una carretera. Pues parece bobo porque nosotros las tenemos, pero imagínense que su casa está perdida en el lugar de la costa donde apenas llega algo. El camino es de arena, y si meten allá un volquete, se hunde en la arena y ya no llega. Entonces, lo que tienen que hacer es construir una carretera en primer lugar. Entonces, el primer paso es angiogénesis. Los bajos sanguíneos son indispensables, tienen que aparecer primero, porque a través de ellos van a llegar las células macrófagos constructores, los M2, van a llegar factores de proliferación, los nutrientes, los aminoácidos para formar las proteínas, oxígeno, en fin, todo lo necesario. Así que lo primero es formar los bajos sanguíneos. Y, en algún punto, les dije a ustedes, cuando veíamos aumento de la premia vascular en la inflamación, que en alguna época ya no es así. Se consideraba que el precioso de reparación, los bajos sanguíneos inmaduros, eran parte de la inflamación en el sentido del aumento de la premia vascular. Repito, no es así, porque realmente eso es parte de la reparación o de la inflamación. Pero lo que hay que tener en cuenta es que estos bajos sanguíneos nuevos que se forman, lo que acabamos de ver en los dibujos anteriores, son bajos sanguíneos con paredes débiles, incompletas, y por lo tanto, está saliendo líquido todo el tiempo. Y equivale a un exudado, porque tiene células y tiene mucha proteína. Por eso verán ustedes, cuando una persona tiene una herida y está comenzando a cicatrizar, que se ve húmeda. Y a veces aparece un tejido, que es el tejido de granulación, segundo paso, que se caracteriza porque tiene como granitos rojos. Así lo vemos a simple vista. Un aspecto granular rojo, muy húmedo. Cuando se pone la gasa para tapar la herida, se moja la gasa con un material líquido amarillo. Cero hemático se le llama, o ceroso. Así que ya se va entendiendo la situación. Ese tejido de granulación son los bajos sanguíneos que ya están comenzando a depositar tejido conectivo. O sea, colágeno inducen la llegada de fibroblastos y la proliferación de fibroblastos. Y por último, cuando ya hay suficiente tejido conectivo, pues se va a dar la remodelación del tejido conectivo. Y este concepto de remodelación es interesante entenderlo y luego se los voy a continuar explicando. Ahorita voy a explicar las imágenes. Tenemos dos fotografías. La que está a su izquierda, la A, nos muestra precisamente el tejido de granulación. Y la que está a su derecha, la B, nos muestra una cicatriz joven, pero cicatriz afín. Ambas fotografías están hechas, bueno, corresponden a preparaciones de tejido teñidas con la tensión de mazón. La tensión de mazón realmente para lo único que sirve, y es mucho, no vayan a creer, es muy valiosa. O sea, no pretendo minimizarla, pero tampoco hay que darle más crédito del que merece. Hay que hacer que ser justos. Lo que nos muestra es colágeno en azul. Así que aquí, en la A, todas estas rayitas como pelitos azules que ven es colágeno. Y en la B, todo lo que ven en azul es colágeno. No hay que ser un genio para darse cuenta de que en la B hay mucho colágeno y que en la A hay poco colágeno. Y solo con eso, ya saben ustedes que la A corresponde a una etapa muy temprana en la formación de la cicatriz. De hecho, ni siquiera es una cicatriz, es tejido de granulación. Y la B ya corresponde a una cicatriz. Entonces ahí lo tienen ustedes. Hay que aclarar más cosas. Cada puntito rojo que ustedes ven, ya sea suelto, aislado, como estos que estoy señalando con el cursor, o muchos puntitos rojos juntos, aquí es otro grupo enorme de puntitos rojos, aquí hay otro grupo de puntitos rojos, están juntos, que ni siquiera parecen puntitos, pero es lo que hay. Son eritrocitos. Y cada puntito está en un vaso sanguíneo. Obviamente cuando el vaso sanguíneo es muy grande, tiene muchos eritrocitos, recuerden que hay congestión, aumento de la capacidad del vaso sanguíneo, vacilatación, y hay mucha sangre al interior del vaso, pues se ven de esta manera, aglomerados, apelotonados los eritrocitos en la zona. Así que si toman en cuenta que cada puntito rojo es un vaso sanguíneo, inmediatamente pueden concluir que aquí hay una enorme cantidad de vasos sanguíneos. Muchísimos. Entonces, poco colágeno y muchos vasos sanguíneos. Luego, lo que ven en blanco, ahí donde va el cursor, lo que ven en blanco, no es que esté vacío, ahora está vacío por el procesamiento técnico de los tejidos. En su momento era rico en líquido y proteínas, un exudado. Así que este tejido es un tejido húmedo y dematoso hinchado por el exudado que viene de vasos sanguíneos inmaduros, con muy poca colágena. Es el tejido de granulación. Ahí lo tienen ustedes. Conforme pasa el tiempo, pueden ser semanas, se va depositando más tejido colágeno, pasamos a la foto B, y por eso vemos mucho más azul, y se reduce el número de vasos sanguíneos. Ustedes pueden ver que hay muchos vasos sanguíneos, es verdad, pero ¿cuántos puntitos rojos sueltos ven? Muy pocos, o quizá ninguno. Bueno, así que si toman en cuenta que aquí cada puntito rojo nos está hablando de un vaso sanguíneo, y los conjuntos o los cúmulos de puntitos rojos son estos grandes, en el lado B solo estamos viendo los cúmulos, ya no vemos los puntitos sueltos. Así que hay muchos menos vasos sanguíneos. Ese es un dato de que ya es una cicatriz establecida. De aquí viene algo muy importante. Las cicatrices clínicamente pueden llamárseles jóvenes o recientes y antiguas, o viejas, como quieran llamarle. ¿Cómo reconocemos a una cicatriz joven? La cicatriz joven ya rellenó el hueco. Lo que voy a decir corresponde a la piel, porque es donde se ve, pero si pudiéramos verlo, sería exactamente igual en cualquier otro tejido. Decía entonces una vez más, la cicatriz joven rellena el defecto. Si les han cortado la piel y les queda una cicatriz, verán que la cicatriz rellenó el espacio donde se perdió la piel o donde hubo un corte, como sea. Pero aquí viene algo interesante. En las primeras semanas, la cicatriz es rosada, porque tiene todavía bastantes vasos sanguíneos. Pero conforme pasa el tiempo, pueden ser meses, la cicatriz madura y se hace vieja. Y lo vemos porque la cicatriz se vuelve pálida. No diré blanca, pero bueno, pálida. Más pálida que la piel vecina. Así que ustedes en este mismo momento, si en sus manos tienen alguna cicatriz y ven esa cicatriz, si es una cicatriz que se hicieron hace poco tiempo, la verán rosada. Pero si es una cicatriz que ya tiene un año o más, la van a ver más pálida que el resto de su piel. Esa cicatriz es una cicatriz vieja. De una vez, lo anticipo antes que se me olvide, la maduración de la cicatriz es importante porque le permite recuperar en gran medida la fuerza tensil de la piel. Repito que estoy hablando de piel porque es lo más habitual. De hecho, es lo que su libro trata. El hueso es exactamente lo mismo, aunque no lo podemos ver. ¿A qué me refiero con fuerza tensil? Recordemos que el colágeno, que es muy abundante en la piel, en el hueso, en el cartílago, en el tejido conectivo, es una molécula que no se puede estirar, a diferencia de la fibra elástica. A eso se le llama fuerza tensil, soporta tensión. Como los cables de acero que soportan los postes de teléfono o de luz eléctrica, energía eléctrica en las calles. Entonces, ese cable de acero no se puede estirar, por eso se usa para soportar los postes. Algo así es la fibra de colágeno. No se puede estirar. Ahora bien, si la cicatriz es joven, inmadura, reciente, hay poco colágeno y colágeno diferente, luego les explico este punto, de tal suerte que un tirón fuerte en la cicatriz puede que se abra. Por eso se le pide a las personas cuando apenas están recuperando de una cirugía o de un accidente que tienen que cuidarse, porque si se descuidan, eso puede hacer que tengan problemas, que la cicatriz se abra o que la zona sea débil. En cambio, al pasar el tiempo, cuatro o seis meses más, en realidad, hay una discusión sobre cuándo se alcanza el máximo poder tensil o resistencia tensil de una cicatriz. Puede ser hasta los dos años, en algunos casos. Pero bueno, digamos que al año ya tiene prácticamente todo lo que le toca. Entonces, una cicatriz ya madura, ya más pálida que lo demás, el resto del tejido, ya el resto de la piel en ese caso, es una cicatriz que ya puede soportar tirones o demás. Esa es más o menos la idea. ¿Has acá alguna duda o pregunta o comentario? Nada. Bien, no olvidemos los pasos en la formación de la cicatriz. Recuerden que son angiogénesis, formación del tejido de hormonación y el depósito del tejido conectivo, del colágeno, para formar la cicatriz propiamente dicha. Entonces, comenzamos a analizar el punto. Recuerden a los macrófagos. Los macrófagos van a llegar a limpiar el área. Esos son los macrófagos M1 o clásicos. Yo les llamo destructores para que se me acuerde más fácilmente. Así que lo que van a hacer esos macrófagos M1 es eliminar el tejido muerto. Pero también llegan macrófagos alternos o M2. Yo les llamo constructores para que se me acuerde. Que van a aportar los factores de proliferación que van a permitir que las células sobrevivientes del tejido, en el caso de la piel, por ejemplo, las células epiteliales, o los fibroblastos que van a depósito del tejido fibroso, proliferen, aumenten su número. Y también estos macrófagos M2 van a producir citocinas que estimulan a los fibroblastos a aumentar su número y a sintetizar más colágeno. Y aquí lo dicen. Cuando empieza la reparación, vean ustedes, sorpréndanse, 24 horas después de la lesión ya comenzamos a ver fibroblastos en el sitio. Por eso les decía que hay un traslapu, una sobreposición de la inflamación con la reparación. A las 24 horas todavía hay neutrófilos, por ejemplo. Apenas están llegando los macrófagos y ya está empezando la llegada de fibroblastos. Al quinto día ya tenemos el tejido de granulación. Todo esto son números ideales. No esperen que así sea toda persona y en cualquier lugar. Varía mucho de un lugar a otro. Ejemplo. La vascularización, la irrigación del tejido es muy importante en la recuperación. Una lesión en la cara o en la piel cabelluda sangra muchísimo. A ustedes les consta. Habrán visto personas que se lesionan la piel cabelluda y sangran como si se fueran a morir. No se mueren, por supuesto, pero bueno, llama la atención la hemorragia. Esas lesiones de la cara o de la piel cabelluda cicatrizan muy rápido, precisamente porque tienen muy buena irrigación. Así que cuando se sutura, tienen que quitar las suturas antes de una semana o en una semana máximo, porque si no, la sutura queda integrada en la cicatriz y va a ser más trabajoso eliminarla. Va a dejar marcas en la sutura que se deja mucho tiempo, deja huella, en fin. Eso es indeseable en la cara, por supuesto. Así que tiempo muy corto. Puede ser, como dice, cada cinco días, por ejemplo. Para que ya se eche, inclusive, la cicatriz. Entonces, quitan la sutura y no se abre la herida. Y en cambio, si la lesión es en la espalda o no, digamos, en el tobillo o por encima del tobillo, eso tiene que dejar la sutura dos semanas porque el proceso de cicatriz es mucho más tardado. Y eso en personas normales. Olvídense de que esté alterado, que esté diabético, desnutrido o algo así. Eso es en personas normales. Bien, esos macrófagos van a inducir la proliferación, como les decía, de células endoteliales, pericitos y demás. Y aquí tenemos unos dibujos que ilustran la situación. Aquí ustedes ven, en la primera parte, un vaso sanguíneo en reposo. Vean ustedes que podemos reconocer a los pericitos, a la célula endotelial, a la membrana basal. Después viene la vasodilatación, que ya vimos que es parte de la inflamación, pero en este momento estamos aprendiendo que también es parte de la reparación. Y se estimula la célula endotelial a proliferar. Entonces, vean ustedes aquí que se forma una yema. Esa célula endotelial prolifera por las señales Notch o por el factor de proliferación del televascular. Vean que los pericitos se separan, facilitando que la célula endotelial pueda escaparse de la pared del vado sanguíneo. Luego vean que esta yema avanza y va dejando atrás a células endoteliales separadas. Y se va formando un tubo capilar. El tubo es ciego, como un tubo de ensayo que ustedes ya conocen de laboratorio. Pero cuando esta yema se encuentra con otra yema, es fácil entenderlo. No es un vaso sanguíneo el que prolifera, son todos los vasos sanguíneos que estén cerca de la lesión. Así que una yema se puede encontrar con otra yema. Entonces se van a fusionar y ya se establece la circulación de un lado para otro y ya tenemos un nuevo vaso sanguíneo. Vean cómo los pericitos van siguiendo a la célula endotelial. Y esto va facilitando que se deposite en membrana basal, que se vaya a formar músculo liso y que se formen más pericitos también para estabilizar la pared del vaso sanguíneo. Entonces ahí tienen ustedes tres dibujos, una descripción de qué es lo que va ocurriendo. Vean que hay metaloproteinazas que ayudan a la degradación de la membrana basal, ya lo comentaremos. En fin. Aquí están los pasos de la angiogénesis. Pregunta de examen, por cierto. Vasodilatación inducida por el factor de proliferación del vascular y el óxido nítrico. El óxido nítrico ya lo estudiamos como mediador químico en la inflamación, acuérdense ustedes. Se separan los pericitos de la superficie abluminal. Recuerden lo de abducción y aducción. Abluminal, aquí está. Se refiere a la superficie que está del otro lado de la luz del vaso sanguíneo. Y abluminal con D, AD, AD luminal. Se refiere a la superficie que está hacia la luz del vaso sanguíneo. Así que los pericitos que obviamente están por fuera, en la superficie abluminal, van a separarse. Migran a células endoteliales, proliferan a células endoteliales, se remodelan tubos capilares, se reclutan más células peri-endoteliales o pericitos. Y cuando se encuentran las yemas, pues ya no van a proliferar las células endoteliales. Se va después a la membrana basal, se forma músculo liso, se depositan pericitos, ya se estabiliza y se forma bien la pared del vaso sanguíneo. Sencillísimo. Todo lo que ya vimos en el dibujo está aquí descrito en palabras. ¿Qué factores de proliferación? No es más de que insistirlo. Factor de proliferación endoteliales, estimula la migración y proliferación de la célula endotelial, induce la proliferación a través de la producción del óxido nítrico y contribuye a la formación de una luz vascular nueva. El factor de proliferación de fibrazos también es importante. Estimula también la célula endotelial. Por supuesto, estimula a los fibrazos a proliferar y también a migrar, también a los macrófagos. Y las angiopoyetinas que habíamos comentado, ¿se acuerdan? En algún dibujo previo, participan en la angiogénesis, en la maduración de los vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen que ser estabilizados por los pericitos. El pericito es una célula madre precursora de célula endotelial y de músculo liso. Y tanto las células de músculo liso como el pericito, me parece, además de fibrazo, pueden producir colágeno, que va a ser parte del tejido conectivo. Vean ustedes cómo la angiopoyetina 1 interactúa con ciertas células endoteliales y esto determina en buena medida su función. El factor de proliferación derivada de plaquetas, que va a contribuir a que haya más células de músculo liso. El factor de transformación beta, que evita la proliferación de la célula endotelial y su migración y facilita la producción de matrices tracelular, o sea, estabiliza la parte del vaso sanguíneo. Esa es la idea fundamental. Otros más, señales NOTCH, que interactúan con el factor de proliferación de la célula endotelial que van a regular la gemación y ramificación de los vasos sanguíneos. Proteínas de la matriz tracelular que regulan también la gemación de los vasos sanguíneos. Y enzimas de la matriz, como las metaloproteinadas que les comentaba, que van a degradar la matriz y participan en la remodelación. No les he explicado el concepto de remodelación. Un poquito más adelante se los voy a explicar. Bien. Eso fue hasta ahorita angiogénesis. Pasamos a la formación de tejido conectivo. Sería más bien fibroblastos. Perdón, vasos sanguíneos. Aunque lo anterior contribuye a la formación de tejido en relación, tenemos que ver el paso de tejido en relación hacia depósito de tejido conectivo. Lo primero para que se deposite tejido conectivo es que tienen que llegar fibroblastos. Si son los que producen la matriz tracelular y el colágeno, pues obviamente tienen que estar en el sitio donde se van a depositar estos productos. Van a migrar y van a proliferar. Van a ser más abundantes. Y esto, con esos factores de proliferación que ya hemos comentado. Factor de proliferación de fibroblastos, factor de proliferación de vario plaquetas y factor de transformación, factor de proliferación y transformación beta. Todos producidos por células inflamatorias, células cebadas y macrófagos M2 de la vía alterna o constructores, como les he llamado. Vean qué fácil es todo esto. Este es el factor quizá más importante en lo que estamos viendo. Factor de proliferación en transformación beta. La citosina más importante para la síntesis de pósito de tejido conectivo. Producido por macrófagos, los M2 que hemos comentado, y es regulado por la cantidad de moléculas de citosina que se secreta, la presencia de integrinas, de elementos de la matriz de celular, etcétera. Vean qué hace este factor de proliferación. Estimula migración y proliferación de fibroblastos. Aumenta la síntesis de colágeno y fibronectina. Y reduce la derracción de la matriz. O sea, todo esto hace que se forme mejor la cicatriz. Participa en la formación de la cicatriz y en el caso de la reparación patológica, el desarrollo de fibrosis en diversos órganos. Pulmón, riñones, hígras son los ejemplos clásicos. Y es antiinflamatoria en el sentido de que apaga la inflamación, reduce la respuesta inflamatoria, participa eliminando las células inflamatorias, neutrófilos y macrófilos M1, por ejemplo. Así que es muy importante desde este punto de vista. Bien, y llegamos a la remodelación. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o aclaración? Nadie. Ya me dejaron solo. Bueno. Remodelación. Recuerden que les dije a ustedes un ejemplo malo, que tienen ustedes una casa en la playa que fue destruida por un huracán y quieren repararla. Pues lo primero es eliminar la parte destruida, que se cayó la barda, que se cayó el techo de la cochera, lo que ustedes quieran. Se llevan todos los escombros y traen el material. Entonces, los albañiles, que son los fibroblastos, van a empezar a armar allá la nueva barda, la nueva cochera, lo que ustedes quieran. Pero pasa algo. No sé si les ha ocurrido a ustedes. Aquí en mi casa, en la casa de ustedes, cuando hemos hecho alguna reparación, algún arreglo, al terminar resulta que las cuentas del albañil o del responsable de la obra no estaban muy buenas. Pues que sobró casi siempre, ¿no? Sobró. No falta, porque si falta, pues no se acaba la obra, ¿no? Si no sobra, que medio saco de cemento, que un saco de cal, que tres o cuatro bloques allá, unos mosaicos, en fin. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues mucha gente lo deja en su patio o en su jardín, allá afeando todo, porque, como dicen algunos, es dinero y no lo van a tirar. Y yo le digo al albañil, agarra todo y te lo llevas. Eso no quiero volver a ver acá. Muchos dirían que soy tonto, pero al menos mi casa se ve ordenada. Y eso es la idea de la remodelación del tejido conectivo. Cuando se da la formación de una cicatriz, podemos decir que sobra cicatriz. Entonces, lo que sobra, hay que eliminarlo. Esa es la remodelación. Obviamente, la remodelación no tiene cerebro. Es una función fisiológica de los tejidos. Sí se elimina parte del tejido en exceso, pero no al 100%. Y ustedes lo ven de la siguiente manera. Si tienen buena memoria, no estoy ofendiendo a nadie, porque a todos, la memoria es algo muy maleable y se reconstruye muy plástica, como dicen los expertos. Pero si tienen buena memoria y se acuerdan de alguna cicatriz que tuvieron, estoy seguro de que esa cicatriz reciente, o esa herida, mejor dicho, cuando la tenían, era más grande que la cicatriz que tienen hoy. Porque la cicatriz se hace más pequeña. Hay una contracción de la cicatriz. Y esa contracción de la cicatriz se acompaña de remodelación. Al hacerse más pequeña, se pierde parte del tejido cicatriciado. Así que, la remodelación la pueden ver ustedes. Antes de continuar, de plan, entro con la parte chismosa de la clase. La remodelación se puede lograr con técnicas de apoyo que usan algunos médicos, los cirujanos plásticos, por ejemplo, para que sus pacientes tengan un proceso cicatrizal más adecuado. El cirujano plástico reconstructivo tiene como una de sus misiones en la parte reconstructiva restaurar hasta donde sea posible la forma o función de un paciente que ha tenido una lesión. Por ejemplo, si a un paciente le quitan la mama por cáncer, se pueden hacer colgajos para reconformar o reconstruir una mama y que la paciente quede otra vez más o menos con una figura normal. Hay técnicas allá bastante complicadas. Esa es una idea. Pero pensemos en la parte de plástico, en la parte estética de la cirugía. Una persona se opera la cara para verse más joven. Obviamente le van a hacer cortes y el cirujano tiene que hacer los cortes con la maña, con la habilidad suficiente para que no se vea la cicatriz y el sujeto quede más guapo o más guapa, pues, que recupere su belleza, si se puede decir, o quede bonito si está feo, o sea, y que no se vean las cicatrices. Esa es parte del truco. Junto con esto hay otro. Por ejemplo, las personas que tienen lesiones en la cara, sobre todo en la cara, y no quieren que se vea la cicatriz, ¿qué podemos hacer por ellos? Yo les di tres ejemplos. La parte reconstructiva, la parte estética y la parte de lesiones de la cara, que no es estético, sino una recuperación. Pues, por ejemplo, se puede hacer masoterapia. Masoterapia consiste en dar masaje durante 10, 15 minutos de la cicatriz. Eso tiene que hacerse varias veces al día, cuatro o cinco veces al día, durante meses. Hay que tener mucha motivación para hacerlo de esa forma. Pero es un hecho que si la persona lo hace durante cuatro o cinco meses o más, la cicatriz se hace más delgada, más plana. Esto es muy válido, por ejemplo, en la cara, donde uno no quisiera tener ninguna cicatriz, por supuesto. Otro ejemplo es la presión, pero con cinta adhesiva. No bien, no la cinta blanca, que es fatal, sino con otras, como se llama, Transpore, o el otro que no se me olvidó su nombre. Esas cintas gentiles con la piel se ponen sobre la cicatriz y la están comprimiendo y es una forma de ayudar a aplanarla. O ya de plano, en el caso, por ejemplo, de pacientes quemados, con máscaras elásticas o guantes elásticos o brazaletes o pantalones, dependiendo del sitio de la quemadura, que al mantener apretada la cicatriz contribuyen a su remodelación. De esta forma, las cicatrices están menos elevadas, o sea, están más planas, mejor dicho, son menos llamativas, en fin, se hace un efecto estético. Todo esto son formas clínicas de aprovechar esta remodelación del tejido conectivo. Repito, esto ocurre independientemente de lo que uno haga. Estoy hablando de procedimientos para ayudar al paciente a verse mejor, aprovechando la remodelación y acelerándola o haciéndola más intensa. Dejemos el chisme y pasemos a la clase. El tejido conectivo se remodela por enzimas que no son, no tienen componente metálico, elastasa, el neutrófilo, catepsina G, plasmina, ¿se acuerdan de la plasmina? Que es un sistema plasmático de mediadores químicos que participa en la degradación del fibrinógeno, de la fibrina, mejor dicho. Y las metanoproteinases que hay varias, por ejemplo, estas MMP1, 2, 3, que pueden ser colagenasas, gelatinasas o estromelicinas que degradan diversas cosas, colagenasa, colágeno, por supuesto, gelatinasas, colágeno y fibras elásticas, estromelicinas proteolicanos, etc. Bien, las metanoproteinases son producidas por toda una gama de células, perdón, chirulatos, macrófagos, neutrófilos, van a sintetizar y producir factores que regulan a las otras células, las que eliminan el tejido conectivo y activan a las enzimas que estamos comentando, con lo cual se va a eliminar matriz de esta célula. Y bueno, hay una molécula que suele mencionar ADAM, una desintegrina asociada a una metaloproteinase anclada a la membrana celular que va a separar dominios extracelulares y los anclados en la célula y diversos factores de proliferación. Al romper a estos receptores, pues ya el receptor no va a tener, o el factor no va a tener el efecto deseado, la parte importante. Y hasta aquí con esta presentación. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Yo tengo una duda, doctor. ¿Sí, escucho? Esos procesos que usted comentó para favorecer a que la cicatriz se haga menos visible, ¿sólo funcionan cuando se trata de una cicatriz joven o también pudieran funcionar para una cicatriz ya adulta, por así decir? Categóricamente te puedo decir que con la cicatriz joven definitivamente funciona. Con la cicatriz vieja creo que no. Es más, diría que no, pero no te lo puedo asegurar así tajantemente. Puedo presumir que mis dos hijos son cirujanos plásticos, así que conversando con ellos de ese tema, y la mamá de ellos también es cirujana plástica, por cierto. Así que algo sé del tema, ¿no? Y casualmente hablando con mi hijo mayor me decía algo de eso. Si la cicatriz tiene menos de dos años, sobre todo si es muy reciente, el resultado es excelente. Si la cicatriz es muy vieja probablemente no tenga ningún resultado y lo que hay que hacer es lo que los cirujanos plásticos llaman una revisión de cicatriz. O sea, te quitan la cicatriz vieja y te hacen una nueva, pero es así bonita. No es broma y sí tiene buen resultado, ¿eh? Pero obviamente lo ideal es no estar operando por lo que sea. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que tiene una cicatriz reciente, pueden ver que el paciente recibe el tratamiento adecuado. Tiene su maña, no van a creer que es para un médico general o para un cirujano general cualquiera, no. Los cirujanos plásticos precisamente estudian eso y tienen los mejores resultados. Pero tampoco es, como dicen algunos, ciencias de cohetes, ¿no? Así que si ustedes leen y recomiendan al paciente que se sobe y demás y no tiene para apagarse un cirujano que son bien careros, cirujano plástico, pues el paciente en su casa puede sobarse con su crema Nivea y demás y si tiene la paciencia necesaria puede obtener buenos resultados. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Respecto a las cicatrices, ¿hay alguna variación si la cicatriz está en una área móvil como el pliegue del codo, en la rodilla, por ejemplo? ¿O es completamente igual? No, hay este, qué bueno que tocas, bueno, no es parte de mi clase, pero bueno, qué bueno que hagas la pregunta. Las cicatrices cuando son por accidente pueden surgir como sea. Evidentemente eso complica la recuperación del paciente. En un paciente con quemadura sobre todo cuando está en un pliegue lo que tú mencionas, codo, rodilla, cuello, dedos, tiene que tratarse de manera agresiva, agresiva quiere decir de rehabilitación para evitar que el paciente quede con contracturas. Les dije que la cicatriz se contrae. Si la cicatriz la tienen en el abdomen o en la espalda o en un lugar, quizá no les causa mayor efecto. Depende mucho de la orientación de la cicatriz. Les digo que en un accidente la cicatriz es como caiga. Cuando un cirujano opera no corta donde sea ni como sea. Tienen abordajes. Los cirujanos estudian dónde cortar y cómo cortar para que el resultado de la cirugía se vea estético al final y por supuesto lo que hagan en el paciente sea lo adecuado, lo correcto, cirugía de páncreas, de colon, lo que fuera. Pero si van a entrar al abdomen, por ejemplo, pues tienen que dejar un abdomen adecuado, no hacer allá una tontería que le destruya la pared abdominal al paciente. Eso no sería obra de un cirujano. A ver si me explico en la idea. Estoy perdiendo el hilo acá. El paciente quemado es el mejor ejemplo de lo que estoy comentando porque a ese necesitas ponerle sus guantes elásticos, su collar elástico, su camiseta elástica para reducir la opción de una contracción y por lo tanto que quede con el codo en flexión permanente o con el brazo pegado al tórax o la cabeza pegada al hombro como desafortunadamente ha ocurrido con algunos. Los pobres pacientes luego tienen que operarse para quitarles la cicatriz y ahora sí ponerles el pendaje elástico apropiado para que puedan recuperarse. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Tienen ustedes una lesión cortante por ejemplo en el codo. Si la lesión es paralela al brazo o sea va del al codo perdón si va del brazo cruza el codo y pasa al antebrazo como una línea vertical siguiendo la posición atómica del brazo cuando se contraiga les va a contraer el codo o la muñeca o los dedos como fuera. Cuando se llega a un pliegue los cirujanos saben que deben cortar de cierta manera para que si hubiera contracción no haya problema en la circunferencia en ese sitio. Ahora si la lesión está por ejemplo en el tercio medio del antebrazo del brazo tercio medio lejos del hombro lejos del codo lejos de la muñeca ahí el corte sí puede ser longitudina siguiendo el eje mayor del brazo del antebrazo o la pierna o el muslo como ustedes quieran. lo que quiero decir es que depende mucho de lo que cause la lesión pero en términos generales lesiones cicatriciales en sitios de flexión requieren supervisión por un experto de tal suerte que el paciente pueda recuperarse sin problemas y que las contracturas de la cicatriz no le causen conflicto. Esa es la idea. No pueden dejar al paciente con una cicatriz que le cruce el pliegue del codo en forma vertical o la la fosa poplite por ejemplo en forma vertical y va a tener problemas después más adelante. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí doctor gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor yo tengo una pregunta. Sí escucho. Hablando de los pasos de la angiogénesis en específico de la separación de abluminal de los pericitos. ¿Sería favorecido esto por la angiopoyetina 2? La verdad no lo tengo presente en ese momento. Entiendo que las metaloproteinases favorecen la separación de los pericitos por destrucción de la lámina basal. Pero de la angiopoyetina no te lo podría decir. Creo que recuerda que dicen que hace que se pierdan pericitos. es lo que dicen los dibujos que hay. Pero bueno ahí sí no te puedo hacer preciso en ese punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno ¿Están viendo ya la presentación? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Ya esta es la última de esta parte. Les decía a ustedes hace un rato que la reparación aunque no se suele usar esa terminología podríamos considerarla como fisiológica o patológica. O sea fisiológica aquella reparación en la cual la recuperación es al sino al 100% cuando menos la adecuada y no deja mayores problemas. Patológica cuando la propia reparación causa problemas. Los problemas pueden ser por deficiencia en la reparación o por exceso en la reparación. Ahorita lo vamos a ver. Les decía a ustedes también que la reparación está influenciada por diversos factores. Les había comentado por ejemplo diabetes y nutrición pero aquí van otros más. Infecciones. Supongo que ustedes han tomado clases o algún profesor les ha dicho cómo se atienden heridas que les llega un paciente que se cayó y se raspó la pierna y lo que tienen que hacer es lavar la herida con jabón de brindar allá si hubiera tejido muerto etc. Bueno ya sea por un traumatismo como el que les comento o en un evento quirúrgico lo importante es evitar que haya infecciones durante una cirugía programada una apendicectomía por ejemplo o una este cirugía plástica el cirujano por supuesto se lava las manos se pone guantes mascarilla bata gorro etc. en parte para no infectar al paciente y en parte para que el paciente no lo infecte a él el paciente tiene alguna condición infecciosa tiene hepatitis o algo así para que el cirujano no se afecte pero obviamente a nadie le interesa que el paciente se infecte la herida quirúrgica en el quirófano por eso hay que ser muy cuidadoso en el quirófano con esto ahora bien si el paciente está viniendo de la calle con una herida que está contaminada entonces ahí lo que tenemos que hacer es obviamente vestirnos adecuadamente guantes cubrebocas etc. y lavar muy bien la herida para evitar la infección no pudimos hacer nada el paciente ya está infectado bueno esa infección hay que controlarla porque mientras esté presente la infección no va a haber reparación de manera adecuada quizás se forme tejido fibroso pero reparación como tal no va a haber así que lo primero para que podamos lograr una reparación tisular es como se dice en el asunto de limpieza evitar ensuciarse evitar la infección y si no se pudo evitar la infección si ya está infectada la herida lo que hay que hacer es eliminar la infección tratamiento antimicrobiano debridación etc. y solo cuando el paciente ya esté libre de infección podremos empezar a ver que se repare ya sea que nosotros favorezcamos la reparación o que solito se cure como sea luego les comentaré ese detalle que estoy viendo diabetes aquí hay dos puntos importantes por cierto decir diabetes no es correcto porque hay muchos tipos de diabetes pero así lo dice en sus libros yo recuerdo bien debe decir diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 hay muchos otros pero bueno los más comunes pero vamos a quedarnos con la diabetes mellitus tipo 2 que es la más común el paciente diabético de ese tipo suele tener problemas vasculares la glucosilación de proteínas es el mecanismo más importante para daño vascular y se afectan los vasos grandes medianos y pequeños los tres niveles de organización vascular y esto significa que el paciente puede tener aterosclerosis cuando se lesiona los vasos grandes puede tener defectos en la pared vascular en eurismas y demás en vasos medianos y cuando se trata de microcirculación que es lo importante isquemia porque puede tener deficiencias en la pared vascular que faciliten la rotura de vasos sanguíneos hemorragia salida de líquido en fin y esto puede comprometer la circulación del tejido que es lo que vemos en riñón en retina del paciente diabético por eso tienen tanto problema retinopatía y nefropatía diabética pie diabético por ejemplo así que las deficiencias en la irrigación sanguínea del paciente diabético afectan la reparación pero el otro problema es la neuropatía diabética recordarán ustedes que una causa de atrofia es la denervación y lo que hace la diabetes mellitus es afectar los nervios periféricos por eso los pacientes diabéticos pueden tener alteraciones en la sensibilidad ustedes saben que un paciente diabético puede lesionarse y no lo siente así que ese defecto trófico por falta de estimulación nerviosa afecta también la reparación son las dos circunstancias el estado nutricional se había comentado a ustedes sobre todo deficiencia proteica si no hay proteína no hay suelas hijas no hay factores de proliferación no hay citocinas la mayoría si no es que todas son proteínas obviamente la reparación va a ser defectuosa así que si ustedes están bien nutridos son jóvenes sanos comen bien se alimentan bien y entran a quirófano sufren un traumatismo la posibilidad de que se recupera es muy buena por este punto en cambio si ustedes son de una población de desnutridos por la razón que ustedes quieran ese paciente va a tardar mucho más en recuperarse o no se va a recuperar del todo glucocorticoides ya saben ustedes que afectan el metabolismo de lípidos carbohidratos y proteínas en este caso al afectar la síntesis proteínica pues ya no va a haber depósito de colágeno ni de factores que procescan la proliferación de las células etcétera así es que también esto afecta muchísimo la cicatrización cualquier paciente que tome esteroides en gran cantidad va a tener cicatrices de mala calidad o va a tardar más tiempo en cicatrizar factores mecánicos eso es muy importante y aquí es donde ustedes deben este educarse adecuadamente por ejemplo cuando hacen una sutura esto se los deben enseñar a ustedes por sus profesores la sutura debe tener la presión justa ¿qué significa esto? apretar tanto como para que se toquen los bordes de la lesión y se cierra la herida pero no apretar tanto que el tejido quede comprimido si el tejido queda comprimido eso va a causar isquemia y la isquemia favorece el tejido fibroso es medio raro el asunto pero es una realidad entonces al favorecerse la depósito de un fibroso isquemia sin llegar a muerte hago la relación las pacientes que han tenido suturas muy apretadas terminan con una cicatriz gruesa fea que les molesta les da picazón etcétera así que es es muy importante ese punto bien ¿qué otra cosa les iba a decir a ustedes? vendajes les deben enseñar en la escuela a vendar el vendaje puede ser de cobertura puede ser de fijación de compresión y cuando uno pone un vendaje del tipo que sea tiene que estar seguro de que no está perjudicando al paciente en el sentido de que si está muy apretado le van a causar isquemia así es que hay que estar muy alerta cuando uno pone un vendaje que sea adecuado y también por supuesto que la posición en la que esté la parte lesionada sea la adecuada si está torcida como dice acá estamos poniendo en una posición anormal eso también puede causar problema la mala perfusión ya habíamos hablado de la diabetes mellitus les comenté de la aterosclerosis las várices que representan un drenaje venoso defectuoso también son causa de una perfusión inadecuada una persona con várices va a tener lesiones en los pies o en los tobillos que van a tardar mucho más tiempo en sanar cuerpos extraños les hablaba a ustedes hace un rato del lavado de una herida cuando el paciente se ha lesionado en la calle o bueno en su casa donde sea potencialmente infectado tenemos que garantizar que la herida se limpia lo cual significa que no debe quedar nada que no sea el tejido propiamente dicho así que si hubiera fragmentos de pasto de vidrio de pavimento piedritas tierra madera arena todo eso hay que quitarlo o si hay fragmentos de tejido que sueltos que ya están muertos están muriéndose como astillas de hueso pedazos de piel grasa o lo que fuera hay que eliminarlo por eso la debridación es tan importante el lavado es muy importante por esto y no se les olvide que puede darse el caso de que veamos bueno o quizá no veamos partículas a simple vista porque son muy chiquitas pero para una célula es un monstruo y si queda una piedrita un pedacito de arena en el tejido porque no lo lavamos bien eso puede ser causa de una inflamación crónica granulomatosa del cuerpo extraño y eso va a retrasar el proceso de reparación y en algún momento les hablaba a ustedes también de la este recuperación del tejido depende del tipo de daño de que se trate si estamos hablando de un tejido causado dañado por quemadura si estamos hablando de un daño causado por ácido por lesiones eléctricas por infecciones crónicas si estamos hablando eso es en cuanto a la gente causal de una lesión en la espalda en el tobillo en el codo en el cuello en la cara o si es una lesión de piel de hígado de riñón de hueso todo eso va a tener consecuencias distintas bueno aquí tienen ustedes el tejido que está en cavidades puede convertir en un exudado el exudado podría resolverse pero a veces podría organizarse lo que ya hemos comentado y por organización estamos diciendo que se va a convertir en este tejido conectivo en la cavidad bien ahora vamos con ejemplos de reparación el ejemplo es el de piel y es muy sencillo de entender porque la piel está a vista sería muy complicado estudiar cómo se repara el hígado o el riñón porque son órganos internos y acceder a ellos implica pues poner en riesgo la vida del sujeto así sea una persona o un animal si es persona obviamente está fuera de discusión por el respeto a la paciente y si es un animal pues en los tiempos modernos también está fuera de discusión porque a un animal no se le debe someter a un procedimiento que no esté enteramente justificado así que la piel en animales o en humanos no importa es una buena fuente de información sobre lo que vamos a ver ahora quizá haya diferencias pero bueno son mínimas entre la piel y otros tejidos lo que vamos a ver en la piel es que se repara el epitelio que ya hemos comentado y se forma el tejido cicatricial propiamente y vean que hay dos maneras de reparación la primera intención y la segunda intención recuerdan que hace un rato les dije a ustedes que uno puede intentar cerrar una herida o dejar que cure sola y básicamente es esto si yo cierro una herida con suturas es de primera intención y si yo dejo que la herida cierre por su cuenta entonces vamos a decir que es por segunda intención cierre por primera intención el cierre por primera intención generalmente involucra el epitelio pero puede afectar también el tejido conectivo la dermis pero se requieren varias condiciones para que esto se dé la primera condición es que no se haya perdido el tejido por ejemplo se cortaron con un cuchillo o los operaron el cirujano los cortó a ustedes con un bisturí ahí no se pierde tejido lo que hay es un corte y es un corte limpio así que con la sutura puedo aproximar los bordes de la herida si se coaptan los bordes de la herida completamente no hay ningún problema estamos hablando de que no hubo pérdida de tejido ya se cumple una condición del cierre por primera intención que otras condiciones se pueden dar que no haya inflamación ya hemos dicho que la inflamación es bastante peculiar porque reduce la velocidad de reparación permita un momentito estoy oyendo muchos oídos acá y no sé de qué son bueno están viendo la presentación ¿verdad? sí bueno decía entonces que el cierre por primera intención no hay pérdida de tejido no hay inflamación no hay cuerpos extraños no hay infecciones es una herida limpia el ejemplo clásico es la herida quirúrgica pero cualquier corte que reúna las condiciones que estoy comentando se puede cerrar por primera intención ahí va a haber proliferaciones las células epiteliales algunas otras células puede estar participando y va a haber este proceso que ya conocemos de maduración del tejido conectivo etcétera bueno en primer lugar participa el sistema de coagulación aquí sí porque al cortarse el tejido se cortan vasos sanguíneos y sale sangre de los vasos sanguíneos ya les había dicho ustedes que cuando la sangre sale del vaso sanguíneo y se solidifica como se solidifica fuera del vaso sanguíneo se llama coágulo y únicamente participa el sistema de coagulación ahí el coágulo tiene fibrina fibronectina quizá algo de complemento pues y ese coágulo muy importante sirve como una especie de andamio para que las células migren y eso es facilitado por el factor de proliferación del televascular es algo importante el coágulo se seca se deshidrata estamos hablando de la piel y se acaba a convertir en una costra por cierto clínicamente hay varios tipos de costras hay costras hemáticas producidas por sangre coagulada que se seca hay costras cerosas se les llama melicéricas producidas por líquido con proteínas que se seca y se van a ver amarillos se llama melicérica porque recuerda a la cera de las abejas y hay costras cero hemáticas que son una combinación de las dos pero bueno una costra hemática ya sabemos por lo que estudiamos inflamación que en las 24 horas va a haber neutrófilos en la zona y que en 24 a 48 horas la cera epitelial ya comienza a proliferar y a cerrar la zona de lesión es la parte importante bien hacia el tercer día en la diapositiva anterior hablamos de los primeros dos días hacia el tercer día ya sabemos que los neutrófilos se han ido y en su lugar hay macrófagos recuerden que ya lo vimos en inflamación ya sabemos que hay tejido de granulación recuerden que desde el primer día se empieza a presentar un poco de fibroblastos y demás los macrófagos los M1 están limpiando todavía los restos de células muertas los restos de fibrina lo que fuera y los M2 los constructores están favoreciendo la angiogénesis y el depósito de matrices celular de colágeno etcétera no lo dice su libro pero como ya estudiamos a los macrófagos ahí lo tenemos en el día 3 ya se pueden ver fibras de colágeno como aquella foto A que les mostré hace un rato con la atención de Mazón y todavía siguen proliferando las células epiteliales aquí pueden ver ustedes una imagen que es muy mala porque lo que está mostrando no está el macrófago y el neutrófilo en realidad ocurre en la parte de abajo en la dermis no en la epidermis pero bueno y no es un trombo es un coágulo porque los trombos solo ocurren dentro de los vados sanguíneos los coágulos son los que ocurren fuera de los vados sanguíneos pero bueno yo no escribí el libro y el dibujo es el menos malo que me pude encontrar así que ahí lo tienen lo importante olvídense de las cosas malas tenganlas presentes pues para que no aprendan lo equivocado pero bueno lo importante es que vean ahí está el neutrófilo y ahí está el macrófago y el macrófago está produciendo factores de proliferación el de transformación beta el de transformación alfa el de fibroblastos el de la televascular etcétera y todos van a actuar sobre las células del epitelio sobre las células del tejido conectivo fibroblastos por ejemplo y sobre las células que forman el vaso sanguíneo y vean ustedes cómo los fibroblastos son estimulados por el factor de proliferación de la plaquetas y el factor de transformación alfa esto viene en parte también por actividad de las plaquetas y vean ustedes cómo los vaso sanguíneos contribuyen con lo que ocurre en la inflamación la vaso y la inflamación la venta la probabilidad vean cómo hay un neutrófilo saliendo del vaso sanguíneo está a su izquierda en la imagen y esto es lo que veríamos entre los días 2 y 4 lo que hemos estado comentando día 5 aquí ya tenemos el tejido de inhalación esa imagen A que vimos anteriormente ¿se acuerdan? el tejido de inhalación es en realidad muchos vasos sanguíneos con un poquito de tejido conectivo un poquito de colágeno y sobre todo mucho líquido por eso se ve más claro los fibulatos siguen migrando atraídos por quimiocinas por el factor de necrosis tumoral el factor de proliferación de la plaquetas el factor de proliferación de transformación beta etcétera y no solo migran los fibulatos sino que también proliferan y quienes inducen su proliferación el factor de proliferación derivada de plaquetas el factor de proliferación de endotelio etcétera de epitelio perdón de epitelio y es interreucina 1 y factor de necrosis tumoral y en la siguiente imagen vemos que entre los días 4 y 8 el epitelio prácticamente se ha recuperado vean como hay unas lengüetas de epitelio que están cerrando la lesión arriba está la costra en la cual pues es está seco es fibrina y hay trocitos ya secos ya no funcionales vean ustedes que hay metroprotinase que contribuyen a degradar la fibrina y ahí reblandeciendo la costra hasta que al fin se caiga y abajo en la parte en azul vean que está el tejido de granulación vean como hay vados sanguíneos normales que están proporcionando más vados sanguíneos a la zona afectada se puede reconocer ya que la herida se está cerrando ya se está formando la cicatriz y en esta primera secuencia que está en su libro vean que hay 6 dibujos en 2 columnas 2 columnas se llama cierre por primera intención la segunda se llama cierre por segunda intención vamos a ver la primera columna vean ustedes que no se pierde tejido de tal suerte que con un poquito de imaginación pueden hacer que se toquen los bordes de la herida y se cierra ahí no está cerrado lo que ocurre es que hay un coágulo que se ha secado y ha formado una costra en la superficie y el coágulo es muy importante porque sirve lo repito de andamio para que los fibroblastos puedan llegar y empezar a construir la cicatriz de momento como es las primeras 24 horas lo que hay son neutrófilos y el coágulo nada más en los días subsecuentes se deposita perdón se forma el tejido de la hernación angiogenes primero nunca lo olvidemos angiogenes primero en segundo lugar proliferación de fibroblastos después de su hidrocolágeno y comienza a formarse la cicatriz y semanas después ya han desaparecido los capilares ya no hay tejido de la nación lo que hay es el tejido fibroso diferente ya no es dermis ya es una cicatriz se ve diferente al microscopio se ve mucha colágena y se ve con una organización o estructura diferente la disposición de la colágena y recordemos los criterios para que sea por primera intención que no se pierda tejido y por lo tanto que los bordes de la herida se puedan acercar que no haya inflamación que no haya infección que no haya cuerpos extraños si todo eso se cumple podemos hacer un cierre por primera intención y el ejemplo clásico es la herida quirúrgica el cirujano provoca la herida para poder acceder al cuerpo al interior del cuerpo y el cirujano mismo cierra la herida en las condiciones que hemos comentado pues otros ejemplos podrían ser un corte con un arma blanca por ejemplo bien continuamos con esto hacia la segunda semana en la misma primera intención se acumula más colágeno hay fibroblastos el infiltrado de leucocitos empieza a reducirse la hinchazón se reduce vean que se habla de blanqueamiento realmente a la segunda semana no se da el blanqueamiento que es esa la palidez progresiva de la cicatriz eso tarda meses en realidad y bueno hacia el final del primer mes ya la cicatriz es prácticamente puro tejido conectivo ya no hizo las inflamatorias ya tiene una cubierta de epidermis algo muy importante las apéndices de la piel de fóliculos pilosos glándosebases se pierden y lo que queda es la cicatriz no solemos verlo porque los pelitos los bueno los fóliculos pilosos presentes en la mayor parte de la piel no en todas las personas corresponden al vello o pelo fino y si ustedes lo ven con una lupa verán que hay un montón de pelitos pero son delgaditos y chiquititos obviamente hay personas que son muy peludas ahí si no hay pelo fino hay algunas gentes que realmente tienen mucho mucho pelo pero es más fácil de ver en regiones donde si hay pelo todo el tiempo como en la ceja ustedes han visto que hay personas que tienen heridas en la ceja y no hay manera de dejar de verlo porque en el sitio de la cicatriz no hay pelo entonces se ve como cruza una zona sin pelo la ceja no sé si se puede reparar o no con un cirujano plástico pero bueno si la persona se lo deja como tal ahí ya lo va a tener toda su vida y lo mismo ocurre en el cuero cabelludo obviamente el cuero cabelludo es fácil de cubrir porque el pelo es largo y al colocarlo de cierta forma se tapan las cicatrices pero si ustedes revisan la piel cabelluda o si la persona se afeita la cabeza se ve inmediatamente la cicatriz bueno ese es el punto acá se pierden los apenas escutáneos y habíamos hablado de la fuerza tensil de la piel que incrementa con el tiempo allá hay dos discusiones la primera discusión es cuánto se recupera algunos autores dicen que nunca se recupera al 100% otros dicen que sí se puede recuperar al 100% no conozco la respuesta exacta pero sabemos que muchas personas han tenido lesiones y después llevan una vida normal entonces uno sospecharía que la recuperación es prácticamente completa la segunda discusión se refiere al tiempo que toma esta recuperación los más generosos conceden dos años después de dos años la cicatriz ya no va a cambiar y los más como podríamos llamar exigentes o críticos quizá conceden alrededor de un año podemos decir que en un año la piel ya adquirió su fuerza tensil máxima y lo que ocurre después no va a modificar la fuerza tensil la remodelación podría hacer que sea más tiempo pero la fuerza tensil no va a cambiar y esto pues lo saben mejor los autoperistas que yo el ejemplo que habría que preguntarle a sus profesores se refiere a las fracturas óseas cuánto tiempo tarda una persona que tuvo una fractura en poder llevar una vida normal después de esto por ejemplo un futbolista que tuvo una fractura puede volver a jugar fútbol yo creo que sí pero yo no tengo la respuesta exacta ahí se lo preguntan a su profesor de ortopedia o qué sé yo cuando ustedes lo vean bien esto es de otro dibujo y aquí lo que vemos es el cierre por primera intención los cuatro dibujos son lo mismo es la secuencia vean en A está separada está abierta la herida tiene un coágulo enorme allá en B lo suturaron es por eso les decía que el ejemplo mejor es el de herida quirúrgica está suturado y se acercaron los bordes de la herida obviamente algo quedó de sangre allá abajo en C ya quitaron la sutura ¿por qué quitaron la sutura? porque el epidermis ya tapó la lesión pero en la dermis todavía hay problema por eso cuando ustedes quiten una sutura a la semana o dos semanas no es para que el paciente regrese a su vida normal el paciente tiene que seguir cuidándose todavía varios meses en lo que se recupera la fuerza tensa del tejido dañado pero en este caso recién quitando la sutura la herida no se va a abrir pero pues no es para que el paciente salga a brincar o a correr o lo que sea porque como ven ustedes todavía falta y ya la segunda o tercera semana pues ya vemos que el defecto se ha reducido por el efecto de contracción de la lesión que les he comentado a ustedes cierre por segunda intención cambiamos al otro el cierre por segunda intención tiene también requisitos y son los opuestos a los de la primera intención aquí se ha perdido tejido ¿por qué razón? porque hubo un traumatismo que llevó a la pérdida de una gran cantidad de tejido por ejemplo un ejemplo clásico alguien lo mordió un tiburón el tiburón le llevó un pedazote y le dejó un hueco a ver cómo lo cerramos algo menos dramático y más común un cirujano oncólogo llega y quita un tumor enorme y deja un hueco tiene que entrar el reconstructivo a ver cómo lo cierra a veces no hay manera un paciente con una lesión en el pie diabético tiene una úlcera ahí se hueco y no hay manera de cerrarlo porque el tejido está fatal perdón está fatal el tejido no da para más absceso ya se destruyó necrosis quémica murió una gran parte de tejido entonces son ejemplos de pérdida de tejido bien ¿qué va a ocurrir acá? pues un poquito regeneración y un mucho cicatrización regeneración en la orilla por lo que se pueda recuperar y donde no haya manera porque las células no se pueden dividir o porque se perdió el armazón de tejido conectivo que le daba soporte pues lo que va a quedar es la cicatriz obviamente aquí el respuesta inflamatoria es muy intensa hay que recordar que hay inflamación en la primera y en la segunda intención en la primera porque hay lesión el corte es lesión células van a morir células que no sean muchas es una cosa pero se van a morir entonces va a causar inflamación pero la inflamación va a ser leve en cambio en la segunda intención donde se pierde mucho tejido donde hay mucha célula muerta va a ser mucho más intensa por supuesto va a haber mucho más tejido de granulación mayor cantidad de matriz y la cicatriz va a ser mucho más grande el punto importante que hay que tener en cuenta ¿qué características que se pierda tejido? ya dije la primera que se pierda tejido que haya inflamación tan intensa que provoque retraso marcado o que no permita la cierre de la lesión infecciones por supuesto cuerpos extraños por eso el énfasis en un buen lavado una buena debridación de una herida traumática y bueno esos son los más abundantes infecciones cuerpos extraños inflamación intensa etcétera y aquí tienen el ejemplo del cierre por segunda intención es un pie diabético con una úlcera paciente no conozco el tratamiento de la úlcera diabética del pie diabético es un tratamiento bastante complicado especializado a veces no queda más remedio que amputar pero hay personas que se resisten a esto y pues lo que desean es conservar el pie y los médicos por supuesto tampoco deseamos amputar no conozco ningún médico sádico que esté buscando amputar pies se hace porque no queda de otra entonces hay investigaciones que han llevado a tratar de evitar la amputación y de favorecer el cierre por segunda intención pero es fácil entender que aquí no hay manera de cerrar o la primera o sea de cortar y suturar la piel es muy gruesa no da de sí para poder estirarse y además el pie está diabético todo lo tiene mala circulación no tiene buena inervación los subtítulos no llegan de forma adecuada isquemia etcétera entonces lo que queda es ayudar a la naturaleza a que cierre en la imagen B en la úlcera ahí se ve claramente el hecho de la úlcera y el epidermis a los lados en la imagen C está el tejido de granulación y vean como por encima el epitelio está recuperando y en la imagen D pues ya se ha cubierto el epitelio y ya se ve la cicatriz claramente ustedes quizá puedan ver este aspecto aquí le decimos espina de pescado por la forma en la que están dispuestas las fibras elásticas no es lo habitual pero bueno se llama mucho la tensión aquí está más o menos normal la dermis pero aquí es diferente todavía son los inflamatorios y algo de hinchazón pero la distribución de las fibras colágenas es distinta bien ¿en qué son diferentes la primera y la el cierre del primario y el cierre secundario? pues hay que insistirlo hay mucho más exudado mucho más restos celulares en el de segunda intención hay mucho mayor volumen de cicatrización y lo que se deposita pues también es generalmente un tipo de colágeno inmaduro bueno eso es real para las dos pero es mucho más notable en el segundo intención ahorita les comento esto con algunos dibujos que están hacia el final la colágena que se deposita en primer lugar es colágeno inmadura y el proceso de maduración de la cicatriz no solamente implica mayor cantidad de colágeno y menor cantidad de vasos sanguíneos sino también un tipo diferente de colágeno ahorita se los explico en un momento más ya habíamos dicho de la contracción de la lesión por cierto esto es una exageración dice en 6 semanas una lesión de la piel bastante grande se puede reducir al 10% de su tamaño original ¿qué quiere decir esto? que si medía 10 centímetros va a medir un centímetro después bueno que yo sepa esto no es en humanos es en conejos ahí sí si ustedes han abrazado a un conejo alguna vez saben que el conejo tiene una piel muy laxa pueden inclusive agarrarle la piel a los lados de su cuerpo y se la pueden mover y como que le sobra piel al conejo ahí ya entiende uno que la contracción de una herida puede ser muy significativa como lo que se comenta acá pero en el caso de nosotros los seres humanos hay muy pocos lugares donde la piel esté floja o laxa por ejemplo en el dorso de la mano si ustedes se pellizcan en el dorso de la mano pueden levantar un pliegue de piel con facilidad no importa si son jóvenes o viejos se lo pueden hacer o en su cuello pero si tratan de levantar un pellizco de piel en su espalda no es nada fácil o en el muslo no es nada fácil porque la piel está bastante fija al tejido subcutáneo así que una herida quirúrgica en la espalda en el muslo en la pierna etcétera pues no va a reducirse al tamaño como lo sugiere aquí en su texto en estos dibujos corresponden al cierre por segunda intención parecido al anterior pero obviamente es el otro tipo vean que aquí hay un defecto vean que los bordes son irregulares vean que no se cierra por encima sino se empieza a cerrar por debajo cuando se va depositando el tejido en relación primero el tejido fibroso y conforme se va cerrando por debajo al fin terminamos con un cierre completo como en las imágenes del pie diabético que vemos y vean como hay una enorme cicatriz muy muy grande no es lo deseable pero bueno ahí está bueno estábamos hablando de la fortaleza de las cicatrices aquí dice de las heridas pero me choca porque debe ser fortaleza de las cicatrices ante la herida si sutura una herida se recupera un 70% de la fuerza tensil normal pero esa es la sutura una buena sutura eso significa que el paciente se puede levantar de la cama después de una intervención quirúrgica le va a doler por supuesto ya saben que ahora se recomienda que el paciente se levante lo más pronto posible y a caminar porque eso facilita en casos de cirugía abdominal por ejemplo la recuperación del tránsito intestinal y una recuperación más rápida del paciente reduce el riesgo de trombosis ya lo estudiaremos así que es importante el paciente podría sentirse aprehensivo pensando que se le va a abrir la herida pero no con las suturas no se abre la herida el asunto viene cuando se quita la sutura que ya les dije que hay que quitarla para que la piel no quede marcada o la sutura no quede metida en la piel y entonces la fortaleza de la lesión de la zona es solo un 10% por eso el paciente se tiene que cuidar bastante la recuperación va a tardar un buen tiempo aquí no dice adecuadamente acá dice que 70-80% por 3 meses puede ser en las mejores circunstancias pero no hay que estar tan seguros porque depende de muchas cosas como ya les comentaba estado nutricional del paciente enfermedades concomitantes edad del paciente en fin no es tan sencillo y vamos por unos dibujos que están muy bonitos y ayudan a ilustrarlo tampoco es la maravilla porque tiene el mismo error que les he comentado pareciera que todo ocurre en la epidermis y no es así vemos en el primer dibujo el A que dice migración en células inflamatorias ocurrió la lesión recientemente estamos viendo el coágulo aquí dice tapón hemostático no es cierto tapón plaquetario el tapón plaquetario solo se forma dentro de los vagos sanguíneos no se forma afuera es un coágulo vemos como hay células y trocitos allá en un macrófago pareciera que desde adentro se están formando factores de proliferación y demás eso tarda y son más bien las células que están vecinas las que van llegando vean ustedes que hay fibroblastos que llegan desde las primeras 24 48 están presentes y pueden llegar también miofibroblastos esta célula creo que en su libro no la comenta adecuadamente es muy importante el miofibroblasto porque es el responsable de la contracción de la herida el miofibroblasto lo describen habitualmente en dos sitios en el ovario ustedes saben que cuando una mujer ovula el folículo terciario de Degraff mide como un centímetro y cuando se rompe el folículo pues queda un hoyo de un centímetro de diámetro en el ovario es enorme y eso se tiene que cerrar entonces en el ovario en el estromo ovárico alrededor del folículo hay miofibroblastos que rápidamente trabajan cerrando el folículo y reduciendo el sangrado en la zona ya saben que después de la ovulación hay un cuerpo hemorrágico durante unos días en la zona y el segundo sitio donde habitualmente encontramos miofibroblastos es en las cicatrices y están presentes más allá contribuyendo a la contracción de la cicatriz eso es muy importante el miofibroblastos es una célula que está a medio camino entre la célula de musclorizo y el fibroblastos bueno hasta allá hemos hablado hemos enfatizado en la importancia del coágulo aquí sí está muy bien descrito el coágulo vean ustedes cómo hay fibrina aquí está el letrero de fibrina que interactúa con fibronectina a través de una aminoada transglutamina y esta fibronectina va a favorecer o estimular a los macrófagos a producir factores de proliferación a estimular el depósito de colágeno etcétera de allá la importancia del coágulo en las lesiones ¿qué hace el macrófago? el macrófago en un primer momento vean ustedes está eliminando colágena 1 que está en rojo aquí la ven la colágena 1 es la colágena madura presente en los tejidos maduros si digo adultos es correcto pero un adolescente ya tiene colágena 1 aunque no sea un adulto porque sus tejidos ya maduraron aunque él como persona no haya madurado pero bueno entonces la colágena es del tejido este maduro colágena 1 es la colágena normal pero se tiene que eliminar aquí ven al macrófago fagocitando a la fibronectina liberando enzimas proteolíticas que van a destruir al colágeno vean que en este ejemplo ha fagocitado una bacteria y ha fagocitado también proteoglicanos y demás elementos de la matriz extracelular ¿qué está haciendo este macrófago? el macrófago es un macrófago M1 que está limpiando el área de restos de células y restos de matriz figura D fibroblasto los fibroblastos van a depositar colágena 3 que es la colágena inmadura es lo que les decía a ustedes hace un rato la maduración de una cicatriz depende de lo siguiente lo primero que ocurre al formarse la cicatriz es formación de vasos sanguíneos estos vasos sanguíneos van a madurar van a reducirse en número y en la matriz extracelular se deposita colágena 3 decimos que una cicatriz madura cuando se reduce el número de vasos sanguíneos y se estabiliza su pared y esto hace que la cicatriz se blanquee se vuelve pálida y se sustituye al colágeno 3 por colágena 1 lo cual le regresa la fortaleza del tejido maduro a la cicatriz pero aquí estamos al principio desvío un poquito para ilustrar lo que hablo de maduración pero aquí estamos al principio decíamos en la imagen C que el macrófago está limpiando el área y en la imagen D el fibulazo está depositando los primeros elementos de la cicatriz la cicatriz joven que es colágeno 3 vean que ya hay menos fibrina porque el macrófago la está limpiando y vean cómo se está depositando otros protaglicanos y este la colágena 3 del tejido inmaduro la colágena 3 también se encuentra en condiciones normales en los tejidos embrionarios y fetales y parte de la maduración es convertirse en adulto es precisamente sustituir la colágena 3 de los tejidos por colágena 1 por eso se agarran a un bebecito recién nacido lo sienten tiernito suavecito y en cambio se agarran a una persona adulta pues ya se siente más consistencia más firme esa es parte de la idea siguiente dibujo la matriz extracelular ahí tienen el fibroblasto qué está haciendo el fibroblasto en un primer momento está formando colágena 3 y por ahí queda un poco de colágena 1 pero lo más importante es colágena 3 esto nos habla de una matriz temporal esta matriz temporal está presente en la cicatriz joven en la cicatriz inmadura pasa el tiempo los meses y decimos que la cicatriz madura qué está ocurriendo ahí lo ven ustedes vean cómo el colágeno 3 está siendo eliminado aquí tienen el macrófago que elimina colágeno 1 cierto porque bueno es célula no es persona escogen lo que se acerca pero lo que más elimina es colágeno 3 y el fibroblasto ya no está produciendo el colágeno 3 ahora está produciendo colágeno 1 al paso de los meses la cicatriz al madurar tiene menos vados sanguíneos se pone pálida y desde el punto de vista molecular cambia la colágena 3 de la forma inmadura al colágeno 1 de la forma madura y esto le otorga la fuerza tensil que nos interesa que recupere hasta aquí alguna duda o pregunta comentarios aclaraciones nada bueno pasamos a fibrosis todo lo que vimos antes se refiere a cicatrices cicatrización es un tipo de reparación cicatrización es el proceso de formación de la cicatriz y lo que nosotros tocamos y vemos es la cicatriz muy importante los conceptos no nos vayan a confundir bien fibrosis es otro tipo de reparación la cicatriz afecta una parte del órgano la fibrosis afecta todo el órgano esa es la primera gran diferencia entre ambos procesos el colágeno se deposita junto con matriz en todo el órgano no se salva una parte del órgano y el mecanismo es igual que en la formación de cicatrices solo que repito no es en una parte sino es en todo el órgano ¿qué puede causar fibrosis? reacciones inmunológicas en muchos casos es lo que vemos la fibrosis fibrosis idiopática que comentamos en algún momento la esclerosis sistémica que ya veremos cuando veamos inmunopatología o esclerodermia son dos ejemplos las infecciones crónicas pueden causarlo el ejemplo típico es un este iba a decir tuberculosis pero no la tuberculosis es focal hepatitis la hepatitis crónica puede causar fibrosis en el hígado afectado porque afecta las infecciones en todo el órgano y la fibrosis reduce la función del órgano y dependiendo de la cantidad de tejido fibroso depositado puede haber inclusive falla del órgano o sea puede haber un momento en el cual el hígado el pulmón el riñón que son los ejemplos clásicos dejen de funcionar y el paciente tenga insuficiencia hepática insuficiencia pulmonar o insuficiencia renal aquí tienen el mecanismo de fibrosis el epitelio es dañado hay una secuencia de repetición muchas veces se va dañando si es una lesión limitada se puede regenerar pero estamos hablando de un efecto crónico muy prolongado repetitivo hay inflamación se presentan células inflamatorias tienen linfocitos T macrófagos que producen citocinas y factores que estimulan el depósito de colágeno y la proliferación de fibroblastos y aparece la fibrosis ¿qué ejemplos tenemos que lo pueden causar? bueno la muerte por algún tipo de muerte celular o mecanismo de muerte celular necrolisoncosis apoptosis piroptosis etcétera excesiva una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno esto puede ocurrir en diversos órganos por ejemplo los miofibroblastos en el riñón de los pulmones las células esteladas creo que se llaman células de hito en el hígado y tienen nombres especiales en diversos tíos por ejemplo cirrosis hepática esclerosis sistémica en diversos órganos fibrosis pulmonar idiopática neumoconiosis riñón terminal pericaritis constructiva todos son ejemplos de fibrosis bien les decía a ustedes que la reparación puede ser normal o anormal lo normal es que uno se recupere y bueno tenga la cicatriz pero la falta de función estamos hablando de que esa es la definición estricta de reparación pero se depositó la cantidad de cicatriz que tenía que haber para reparar el daño eso es todo no hay más pero puede ser que la cicatriz que se forme sea débil no sea fuerte o puede ser que haya demasiado tejido cicatricial entonces aquí tenemos dos ejemplos las dos versiones perdón la deicencia de la cicatriz por ejemplo un paciente lo operan del abdomen pero no se cuida y en vez de quedarse en su casa reposando después de la cirugía se va a trabajar entonces puede tener una hernia y parte del contenido intestinal sale fuera de la cavidad abdominal y eso le va a causar complicaciones o después del evento quirúrgico como ven tiene vómito o tos o se distiende el abdomen por una parálisis intestinal o hílio como se le llama y esto va a causar entonces que se abra la herida es la deicencia de la herida la ulceración en este caso les comentaba a ustedes una sutura muy apretada la compresión de la cicatriz de la herida perdón por un vendaje muy apretado el hecho de que no haya un adecuado riesgo sanguíneo por aterosclerosis por diabetes por alguna condición vascular vasculitis o lo que fuera pues eso va a causar que no se forme el tejido adecuadamente y bueno las extremidades inferiores sobre todo la pierna el tobillo el pie que es donde hay una circulación muy mala en términos generales en cualquier persona y si la persona además es anciana y tiene aterosclerosis o diabetes pues es peor todavía ahora bien el otro extremo el depósito excesivo de este tejido conectivo hay dos versiones cicatriz hipertrófica y queloide son completamente diferentes son dos cosas distintas llamamos cicatriz hipertrófica a aquella cicatriz que tiene una gran cantidad de colágeno que se eleva sobre la superficie de la piel el ejemplo que yo veía cuando todavía veía pacientes internados en la residencia ojalá que ya no se haga pero en alguna época los ginecólogos cuando hacían una cesárea hacían un corte vertical del ombligo de la sínfisis de pubis y bueno extraían el bebé cerraban el abdomen de la mamá pero dejaban tan apretados los hilos que la pobre señora después quedaba con una cicatriz que parecía un cien pies horrible es un ejemplo de cicatriz hipertrófica y muchos cirujanos lo digo aunque sea me pese son muy malos a la hora de suturar pero malísimos no los enseñan a suturar y el resultado es eso entonces entra en acción el cirujano plástico les digo porque ayudando a la madre de mis hijos llegué a ver mucho de esto el cirujano plástico lo que hace es quitar la cicatriz hipertrófica y fabricar una cicatriz nueva bonita la cicatriz hipertrófica no solo es estéticamente desagradable también puede ser muy molesta porque puede doler puede tener prurito en fin puede contraerse y causar problemas este es complicado no es tan sencillo el queloide se considera un defecto de reparación pero en realidad es un tumor el queloide es muy especial es para especialistas no es para médicos generales ni cirujanos generales tiene que tratarse por un plástico porque es un tipo de lesión que si se elimina sin conocer luego aparece otro más grande tiene que tratarse con cierto tipo de esteroides que no se venden a cualquiera en fin es un tratamiento muy particular hay una predisposición para ciertas personas sobre todo en negros o afroamericanos como dicen ahora y en ciertos lugares sobre todo lugares que están sobre superficies duras por ejemplo la piel sobre el esternón la piel sobre en el hombro sobre el acromio o que tienen compresión como en el óvulo de la oreja cuando la mujer usa aretes y eso es muy interesante yo dice el queloide una superficie abollonada elevada dura puede molestar y es la imagen microscópica estrictamente hablando insisto no es un este una alteración de la reparación porque realmente se comporta como un tumor bien puede haber también el tejido excesivo de granulación porque persiste en la inflamación y no se ha acabado de formar adecuadamente la cicatriz y eso puede retrasar la reparación y tiene que eliminarse esto es algo muy importante se piensa que puede llevar a la aparición de desmoides esto en realidad es otro conflicto porque los desmoides son tumores así que parece haber una relación entre esto pero no es con cualquiera es una variante especial esto es medio complicado algún día se los platicaré cuando hablemos de neoplasia y rápidamente para terminar la clase aquí hay un gráfico que está en otro texto que me parece maravilloso y por eso lo puse tiene varias partes una serie de curvas que ilustran tiempo aquí ven ustedes en semanas y meses y aquí está el texto y abajo unos dibujos lo vamos a ver en dos partes para que quede más claro en la primera parte vemos que en un primer momento hay una respuesta vascular la que ya estudiamos vaso dilatación aumenta la permeabilidad como hay lesión de vaso sanguíneo por definición se rompe el vaso sanguíneo se activa la coagulación porque la sangre se coagula fuera de los vasos sanguíneos ustedes ven en esta siguiente línea en amarillo que hay una intensa respuesta inflamatoria y forma tejido de granulación luego aparece fibrosis aquí si se prolonga mucho tiempo o simplemente hay remodelación si se da la remodelación que es el café oscuro vean como se reduce la cantidad de tejido fibroso pero si se da la fibrosis esta persiste y terminamos con la lesión que ya hemos comentado el epitelio se repara vean que en tres semanas o menos ya hay reparación del epitelio perdón está el rosado dos semanas o menos en naranja tenemos la contracción de la cicatriz no de la herida es de la cicatriz que empieza a contraerse desde la tercera semana y la remodelación que ustedes pueden ver dura hasta un año en este ejemplo les repito algunos dicen que hasta dos años pero bueno esto sería lo más habitual probablemente entonces estos son los lo que vemos que ocurre en los gráficos en relación con el tiempo y en el siguiente esquema aquí tenemos a los dibujos vean que la respuesta vascular es la que ya conocemos la estudiamos en inflamación vasoconstricción aumento de la permeabilidad que lleva a la hinchazón hay exudado no hay trasudado aquí no hay trasudado esto es un error es exudado se activan plaquetas al activarse el sistema de coagulación fuera de los vados sanguíneos se forma un coágulo dentro de los vados sanguíneos que también hay allá y que se van a romper se va a formar un tapón hemostático ya lo estudiaremos después se activan las plaquetas todo eso libera mediadores químicos que van a contribuir a la proliferación de fibroblastos y depósitos de colágeno etcétera la respuesta inflamatoria y que va a contribuir a la formación de tejido de granulación lo que ya estudiamos los leucocitos que liberan citocinas factores de proliferación quimiocinas los neutrófilos que eliminan células muertas a esto le podemos llamar si es un sentido de hibridación la angiogénesis que es parte de la reparación luego viene la remodelación se forman nuevos capilares se deposita tejido fibroso más adelante se van eliminados con proteínases lo que sobra de tejido fibroso etcétera si persistiera el depósito de tejido fibroso vamos a tener fibrosis tenemos la recuperación de la superficie epitelial esto se debe a que las células epiteliales son células lábiles que están dividiéndose todo el tiempo y permiten que se tape la superficie aunque por debajo todavía continúe tiempo después tenemos la contracción de la cicatriz no de la herida desde la cicatriz por los miofibroblastos los miofibroblastos se contraen él se contrae no la fibra de colágeno la fibra de colágeno no se puede estirar pero si se contrae el fibroblasto al jalar de la fibra de colágeno pues va a hacer que se contraiga la cicatriz esa es la idea y por último la remodelación que puede tardar meses en la remodelación tenemos que se recupera la fuerza tensil y hay un recambio de colágeno lo que ya les comentaba a ustedes sale la colágeno 3 entra la colágeno 1 este y se reduce la cantidad de tejido conectivo depositado y ya acabamos esta es toda la idea muy bien dudas preguntas aclaraciones comentarios doctor tengo una duda escucho bueno ajá es como una una duda más coloquial a mi de chicos siempre me decían que si me arrancaba una costra eso empeoraba la cicatriz es cierto es cierto así es si tú dejas que la costra caiga sola la recuperación de la piel es completa no es garantía de que no tenga cicatriz pero va a ser menos notable pero si le arrancas la costra estás dejando descubierto el tejido y estás estimulando la proliferación del tejido fibroso y es más probable que tengas una cicatriz más grande o más profunda que la que tuviera quedado sin quitarte la costra ok gracias alguna otra pregunta María José levantó la manita si buenas noches disculpe tengo una duda acerca de las únseras diabéticas el libro menciona que la necrosis y la falla de cicatrización se debe a la enfermedad del pequeño vaso y tenía una duda sobre qué significaba exactamente a qué se refiere ajá o sea que es la enfermedad del pequeño vaso bueno este vasculopatía diabética les decía a ustedes que puede afectar a vasos de gran calibre de mediano calibre y de pequeño calibre vasos de gran calibre como la aorta las carótidas las ciliacas aterosclerosis básicamente es lo que ocurre y eso empeora problemas circulatorios puede causar infartos cerebrales infartos miocásicos etcétera la lesión de mediano calibre arteria renal por ejemplo este que son las más comunes arterias oftálmicas en fin puede causar isquemia a veces causa defectos en la contracción del vaso sanguíneo en fin no sé hasta qué punto sea tan importante pero sí tiene importancia pero la más grave quizás es la microcirculación la arteriola precapilar el capilar y la venula poscapilar la glucosilación de las proteínas que forman la lámina basal sobre todo y algunos componentes de las propias células la glucosilación se debe a los niveles elevados de glucemia del paciente diabético si el paciente diabético tiene glucemia controlada esto no ocurre o es rarísimo que ocurra entonces repito una vez más la glucosilación de las proteínas hace que el vaso sanguíneo se debilite que la lámina basal ya no contenga el vaso sanguíneo en la presión y se dilate se forman microaneurismas esos aneurismas se pueden romper y puede haber hemorragia y la hemorragia pues obviamente es grave porque va a implicar que no llega sangre a ciertas zonas a ciertos grupos celulares y puede haber necrosis por isquemia o al debilitarse la pared del vaso sanguíneo puede salir líquido con proteína exudado y esto puede causar daño dependiendo del lugar por ejemplo en el riñón y en la retina pueden causar destrucción de la retina retinopatía diabética y ceguera o destrucción de los corpúsculos glomerulares con insuficiencia renal por eso la lesión de la microcirculación en el diabético es muy grave y en el caso del pie diabético como es una circulación distal muy lejana del corazón en condiciones normales les decía el tobillo el tercio distal de la pierna el tobillo y el pie se consideran tejidos en los cuales hay que esperar mucho tiempo para que la cicatriz sea correcta y por ejemplo si ustedes suturan una herida en un pie tienen que esperar dos semanas cuando menos para quitar las suturas cuando en la cara lo quitan en cinco días y esto porque si quitan la sutura antes de dos semanas se abre la herida porque no hay manera de que se forme bien entonces en un diabético esto es mucho peor porque no tiene buena circulación y esto se complica porque los vasanervoro los vasos sanguíneos que irrigan los nervios periféricos también se dañan entonces los nervios periféricos sufren isquemia y el paciente tiene neuropatía diabética y recuerden ustedes que la estimulación nerviosa es trófica para los tejidos si un tejido pierde estimulación nerviosa se atrofia y por lo tanto sufre así que el paciente diabético son las dos cosas más importantes es la enfermedad vascular de la microcirculación y la enfermedad de sistema nervioso periférico ese punto importante allá no sé si con eso aclaro tu duda sí, muchas gracias doctor bien ¿alguna otra pregunta? comentario ¿las personas con diabetes igual tienen afectaciones en los grandes vasos? sí, claro que sí les decía todos los vasos afectan todos no hay uno que se salve esa es la tragedia del diabético diabético que no se cuida por cada pastel que se coma aunque él no lo sepa por cada pedazo de pan que se coma su bolillo su hotelera o su pan francés como decimos en Yucatán está cavando su tumba pues son carbohidratos que van a contribuir a tener glucemia elevada y la glucemia elevada produce lo que les he comentado a ustedes todos los vasos sanguíneos no hay pierde allá ¿alguna otra comentario o pregunta? bueno si no hay otra cosa voy a detener la grabación ya la piqué ya está la piqué la piqué